No sé, uno que está guiachado ¿A quién matamos? Mira, el de tierra que me está... Uh, uh, mira, se ha caído. Toma, le he tirado. ¿Te has tirado el de tierra? Le he tirado el de tierra. Yo es que te hago caso. Soy sumiso. Esto es 50 sombras de Minecraft. ¡Qué tonto eres! ¡Qué tonto! ¡Hola, chicos y chicas! ¡Bienvenidos! ¡A un nuevo vídeo! ¡Estamos aquí en Minecraft con cojín! ¡Hola! ¿Y sabes dónde estamos, cojín? Sí, porque me has copiado. Pues sí, estamos en 50 sombras de Minecraft. Bueno, siempre he sumido bau bau. ¡Es que me hace ilú! ¿Por qué hace 50 sombras de Minecraft? Porque como tenemos que hacer lo que nos digan, ¿sabes? Pues como... ¡Hola! No lo sé. ¿Y ya está? ¿Y ya está? Y ya está. Yo solo, ¿vale? Yo solo. ¿Y qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí, cojín? No sé. Encontrar un diamante, creo. Ah, encontrar diamante. Es verdad. Sí. Ay, que no me deja. Cogí, me estoy muy nervioso. Tres, dos, uno, dos. Vale, no, no, no. ¡Ah, sí, aquí! ¿Es diamante? ¡Lo tengo, lo tengo! Sí, un diamante en un bloque. Un diamante. Me pasó una vez. Oye, pues aquí no hay diamante, ¿eh? Que me han timado. Yo ya he cogido, yo ya he cogido, uno. Que me han timado, cojín. Tengo, uno. Tengo, uno. ¡Que me has matado! Tengo, uno. Que no, que has perdido una vida, hombre. ¿Que me has matado? Pero no puede ser. ¿Perdido una vida? Yo cuando lo grabaste tú, yo era el mejor. Ah, tienes que buscar un tesoro. Ah, vale. Tienes que encontrar armas debajo de la línea. Luego matará al resto, que lo sepas. ¿En serio? Sí. Pues no sé por qué, pero no me inspira mucha confianza esto, ¿eh? No sé por qué. Va, vale. Encuentro un casco. Vale. A ver. Me van a matar. Me van a matar. Me van a matar. Pues yo creo que a mí también, ¿eh? Porque, ¿sabes por qué, cojín? ¿Por qué? Porque, ¿sabes lo que he encontrado? ¿Qué has encontrado? He encontrado unos pantalones, ¿sabes? ¿Te lo puedes creer? He encontrado una espada de hierro, pero este tiene una espada de hierro. ¡Lo he matado, lo he matado! ¿Lo has matado? ¡No, no, 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 no! ¡Me ha matado casi! Es que no encuentro nada. ¿Que coge cosas de nuevo? ¡Eh, que lo he completado! ¿Que has completado, tío? A mí me han matado, ¿eh? He matado a uno y me han matado. No tenía nada. Vale, hay que llegar encima de la escalera, ¿eh? ¿Cómo? No, esto lo odio. Esto lo odio. Hay mucha gente, tío. Aquí, claro, es que hay mucha gente. Muchísima gente. Ah, me han pegado, me han pegado. Esto es una locura, ¿eh? ¿Lo ves? Es que son tofans, son tofans Van a por mí, cojín, saben que soy youtuber No, 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 van a por mí, van a por mí Pero no me des, no me des ¿Por qué me das? Pero que no puedo subir, que me dejen Es que vamos a ver, o sea, a la gente No, déjame ¿Qué más le da? ¿Qué más le da que suba o no? Eso digo yo No me des, no me des, team, teamwork Pero que me dejen a los otros ¡Vamos, lo he completado! ¡Sí! Pero ¿por qué me dejen a mí? ¡Vamos! ¡No! Y he tirado al otro que se lo iba a pasar No vale ¡No me ha dado tiempo! Claro, claro La excusa, no me ha dado tiempo ¿Ahora qué es? Block lovers Ah, es todo lo de los bloques Que lanzarle bloques al resto para que se caiga Esto no me gusta, ¿eh? Esto no me gusta, esto no me gusta 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 Pues es un disco rayado No, no digas eso Que se me queda Disco rayado Que se me queda Era un cojín rayado Que se me queda Es que eres todo rayado, ¿sabes? Que se me queda Oye, esto parece O sea, que estamos aquí En plan Yo qué sé De fiesta De fiesta así Y en plan ¡Yuhuu! ¡Wow! ¡Wow! ¿A qué fiesta has ido tú? ¿Para que estés en ese caso? Eh, no sé Pues no sé La verdad Yo creo que esto va a terminar en plan Mira, no se cae nadie Claro Es que yo creo que esto está para apanar Oye, oye, que me tiran Cojín, me han tirado Pero no me des Que te estoy viendo Es que te estoy viendo Cojín Las intenciones Que no, que no Pero no me tienes a mí Mala persona Que no te he tirado No te he tirado Mira, mira, mira No, pero lo estás intentando Que te estoy viendo y a ti también ¿Qué va? ¿Qué va, por favor? Hombre, te diré y te contaré Ah, pero esto luego se va reduciendo Y todo o no ¿Qué va? No sé, creo que no Pues vaya Eh, han caído algunos Pues han caído algunos, eh Han caído cinco Sí, han caído algunos Cinco de momento, mira Han caído algunos Eh, hemos pasado Hemos pasado, hemos pasado Pero no ha contado Qué mal ¿Y esto qué es? Reverse tag Ah, no Vale, hay que coger El... Hay que coger lo que brilla Vale 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 Vale, yo estoy tired Ay, yo tengo Yo tengo también O sea, y lo que tienes que... O sea, vale Lo que tienes que hacer es llevarla tú, ¿no? Sí Tienes que llevarla No me lo quites, ¿eh? No me lo quites, no me lo quites No, no, se lo voy a quitar a ese Toma, tonto Por tonto Pero es que esto es muy complicado, ¿no? O no, cojín O sea, en plan, ¿eh? Sí, es un poco Es cojín Es un poco Ya se lo quitao No, no, no Que me lo quiten, que me lo quiten ¡No! ¡Vamos! ¡Pero que lo he cogido! ¡Qué dices! ¡Qué tongo! ¡Qué tongo! ¡Ay! ¡Qué tongo! ¡Qué tongo! ¡Qué tongo! Lo estaba viendo Lo veía venir, cojín ¿Qué me lo explicas? Lo veía venir Es que se veía venir ¿Qué me lo explicas? Se veía venir Eso sí es una locura O sea Vale Este Vale, fuegos artificiales alrededor Rojos Cuando se ponga verde Tienes que montarte en una Minecraft ¿Qué me estás contando? Ah, vale Esto es como lo de la sillita, ¿no? Sí Vale Y... Luego aparece en Minecraft Vale ¡No! ¡Me la he quitado! Yo también Es que soy... Soy tontísimo He muerto, Pankri Pankri, he muerto ¿Has muerto? No me digas eso Sí Me están atacando los pollos Ay, cojín, por favor No, espectame, espectame Estoy nervioso Te estoy espectando Buah, esto es complicado, ¿eh? No te veo, pero te estoy espectando Esto es muy complicado Yo confío en ti Vale, entonces ahora Tú mira para arriba todo el rato ¿Que me caigo? Mira para arriba, mira para arriba todo el rato Miro para arriba, no, porque hay que hacerlo con práctica ¡Sigue para arriba, sigue! ¡Sigue, Pankri! ¡Que estás muy bien! ¡Sigue, sigue! ¡Sigo, sigo! Vale, y ahora... ¡Pankri, que tengo ganas! ¡Pankri, que tengo ganas! ¡Cata ahí! ¡Cata ahí! ¿Qué? ¿Aquí gano? Es que te he perdido ¿Cómo? No, no, gano Me lo he pasado, me lo he pasado Me lo he pasado Vamos, 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 cojín ¡Estamos ahí! ¡Buen, bien, bien! ¡Estamos ahí, cojín! ¡Estamos ahí! ¡Chicken and shooting! No, no me digas que hay que matar No Por favor, pobre pollos A ver Ahora que, ahora que Hay que... Hay que matar pollos Esto que tiró al pollo ¡Mata pollos! ¡Arriba! ¡Están arriba! ¡Están arriba! Me he puesto nervioso Uno ¡Ven, arriba! ¡Vamos, tú puedes! Dos, tres ¡Pankri, venga! Que me lo están quitando Me lo están quitando Yo sé malísimo Tú puedes, Pankri, tú puedes Confío en ti Arriba, venga Pero si solo he dado a uno ¿Esto qué es? ¿Pero qué le pasa a la gente? ¡Que es muy buena! ¡Vamos, Pankri! Confío en ti Pero quítate del medio ahí Cinco ¿Que me quito yo? ¡Ah! ¡No puede ser! ¡No ha faltado uno! ¡Cogín! ¡Uno! ¡Uno! ¡Ay, red light! No, esto es el pollito inglés ¡Ah, pero que está feo todavía! Pensad que ha muerto No, no, no ha muerto No ha muerto Vale, acuérdate Cuando se ponga en rojo ¡Quieto! Vale ¿Vale? ¡Ah, corre, 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 corre! ¡Por favor, quiero moverme! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Quieto! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Quieto! ¡Cogín! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Que no! ¡Que dices si he llegado yo primero! ¡Que me estás cortando! ¡Que me estás cortando! ¡Quiero, mi delirio! ¡Yorken! ¡Empieza a cogir! ¡Que que se! ¿Has visto lo que ha dicho uno? No Dice ¡I'm listening to Barbie Girl! ¡Lol! ¡Ostras! ¡Es mentira! No, no es mentira Yo le creo ¡No! ¡Hay que creer en la gente! ¡Cáyase, cáyase! ¡Saltar! ¿Es de saltar? Este es el de Salta, 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 salta Pequeña langosta Nunca he entendido esa canción ¿Por qué saltan las langostas? No, no sé Yo creo que en plan Cuando tienes frío Y estás en el mar, ¿sabes? Porque te... Tienes que saltar Para quitarte el frío ¿Eh o no? Eh... No ¿Nunca lo has hecho? No Cojín, ¿qué me dices? ¿Cómo que no? ¿Eh? No ¿Cómo que no, Cojín? ¿Qué te diga? Cojín ¿Qué me está diciendo usted? Oye, a todo esto Pues no te diga Y me estoy cayendo Yo también He muerto ¡Eh! He completado Pues yo he muerto, ¿sabes? Pues yo he completado ¡Ja, ja! Pues yo he muerto, Zan Ruspus ¿Estás en el equipo? ¿Qué equipo estás tú? Eh... No lo sé No sé Yo estoy en el azul O sea, en el rojo Ah, yo en el azul Cojín, no vayas por mí, porfa No, no, pero ya me han tirado, tío A mí también, a mí también me tiran Ala, ala, ala Todos a por mí Dios, Dios Ala, tú, tú, tú Cojín, que me dan, que me dan, Cojín Pero no, dices que te han tirado ya No, que... Ah, no, estás ahí en medio Pues sí, pues sí, sí que me han tirado Pues sí, te han tirado Me han tirado, eh Pues sí Oye, tres vidas Pues sí, te han tirado Pues sí, te han tirado Cojín, que tengo tres vidas No está mal, no está mal ¿Qué te haces ahora? Vale, hay que saltar y darle a los bloques Saltar y darle a los bloques, ¿por qué? Y tienes que intentar no caer en la lana roja, te lo digo O sea, saltar y darle a los bloques Ah, vale Y si le doy a la roja, ¿qué pasa? No lo sé Ah, qué guay Oye, pues está bonito Ah, vale, que te quitan puntos Claro Ah, qué chachi, ¿no? Pues nada, otra vida que he perdido, Cojín ¿Qué tal? ¿Cómo te lo haces? Porque tengo 0 puntos ¿Tan mal lo estás haciendo? Sí Yo no sé cuánto tengo Pues no lo sé, pero yo he caído ya 3.000 veces ¡Ah, que me cae el vacío! Maravilloso Maravilloso Me cae el vacío A ver, a ver ¿Eh? 9 Y 10 ¡Vamos, lo he completado, Cojín! ¡Vamos, vamos! ¡Lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho! ¡Sí, lo hicimos! Ni, ni, no Ni, ni, no Yo me cae el vacío ¿Estás quedando vacío? Ya me tonta Sí No, no te voy a darme tonta Pero un poco Me caí Me caí ¿Este cuál es? Ese, este va a ser de... Lanzar a bloques Lanzar a bloques Bueno, vale Aquí sobrevivimos, ¿eh? Cojín está clarísimo Eh... Pues no lo sé La verdad No te voy a decir ni que sí, ni que no Que sí, tú venta al medio Porque... Yo me voy al medio Vamos a hacer focus ¿A quién le podemos hacer focus? A este que es un bloque de tierra O al que está llorando Que es muy emo Mira, este al llorón ¿Quién está llorando? No, ¿no lo ves? No Al llorica ¿Tú crees que yo puedo ver algo aquí ahora mismo? Hay uno que me está haciendo bullying Que me dejes en paz ¿Quién es? No sé ¿A quién matamos? ¿A quién matamos? Mira, el de tierra Que me está... Uh, uh Mira, se ha caído Toma, le he tirado ¿Te has tirado el de tierra? Le he tirado el de tierra Yo que te hago caso Soy sumiso Esto es 50 sombras de Minecraft ¿Qué tonto eres? ¡Eres muy tonto! ¡Eres muy tonto! ¡Eres muy tonto! Estamos aquí súper concentrados Como... Pues sí Mira, este es el llorón Este llorón Pues llorón ¡A por el llorón! No, yo voy por la chica gamer Uy, casi ha ido No, la chica gamer no Por favor, cojín Sí Por la chica gamer No, con mi futura esposa no Por favor ¿Pero qué dices tu futura esposa? Uy, que te doy a ti Sí, sí Pero así hay un combo-combo Bastante intenso Pero es que la chica gamer Me está dando a mí Se ha sentido ofendida ¿Y ahora qué te toca? La chica gamer Vale, este es el que cae del suelo Y que nos vamos a morir Vamos Vale, este es el que siempre mueren todos, ¿no? Sí Bueno, todos, no Siempre hay alguno que se salva Vale, pues entonces... ¿Qué hacemos? No sé Morir ¿Vamos al medio o qué? First wave Pues nada Me muero Pues yo también First wave Todo el mundo muerto Solo sobreviven dos Pues ya está Vale, este es el de ATT El del tesoro Buah, no me gusta nada Lo odio Oye, que hay uno... Pero se te ha ganado Es verdad Hay uno que no ha muerto Pero nada de nada O sea que no ha perdido en ninguno Cojín Pues ya, a ver Yo creo que se está chetado ¿Por qué? O sea, ¿hola? No sé No sé A mí que me cuentas A ver Me van a matar, me van a matar Me escondo, me escondo por aquí Me voy a esconder bajo tierra Yo también me escondo Espérate ¿Tú dónde vas? Usted Usted ¿Usted dónde está? Uy No puedo romper esto No puedo romper esto Con la palita ¡Ole! Me he escondido y he ganado Vamos Yo también he ganado Somos los mejores Este es el que hay que ponerse encima El bloque de obsidiana Es muy fácil Estoy nervioso No me pongas nervioso Es muy fácil ¿Dónde estás bloque? ¿Dónde estás bloque? Ahí en medio Ahí en medio Aquí en medio Vale, vale, vale Es que me cuesta verlo No sé a ti Pero que es muy fácil No, no cuesta verlo Es muy fácil Uy, uy, uy Tú sigo a todo el mundo Yo sigo a todo el mundo Vale Aquí atrás Vale, vale Aquí atrás Ok, ok, ok Mira cómo salto Mira cómo salto Mira cómo salto Aquí atrás Aquí también Vamos, vamos, vamos Esto está hecho Mira cómo salto Mira cómo salto Es muy fácil ¿Y ahora dónde? Atrás, atrás Vale, vale, vale Lo que pasa es que cuando te digo Aquí atrás Esto es un poco relativo ¿Sabes? El atrás ¿Por qué? Porque cuál es tu atrás Y cuál es mi atrás ¿Sabes? Hola, hola, hola Madre mía Aquí tenemos La cojín filósofa Qué tonto eres Pero no se mueve Aquí se mueve muy poca gente Sí, pero yo La primera vez que jugué Morí Porque no me lo explicaste bien Si te lo expliqué Te dije Tienes que ponerte encima Del bloque de obsidiana Qué mentirosa Que me pillan Me he caído al final Me he resbalado Me he resbalado Pues yo casi Vamos, vamos, vamos cojín Esto está hecho Bien, bien, te lo ha pasado Me queda una vida solo No, mira Que esto es Wave crash ¿Esto qué es? Vale Este es el que Salen como olas Vas a ver que los bloques Se levantan Y tienes que esquivarlos ¿Vale? Vale Es como lo del Hypixel Este De humo Mira Ah, pero si Es solo venir para acá Y ya está ¿No? O sea, no tiene nada más Sí, bueno Tienes que esquivarlo Ajá ¿Y cómo se esquiva? Mira, así Pimpam Pues así ¡He muerto! ¿Qué me dices? ¿Qué me ha dado? ¿Qué dices? ¿Qué me ha dado? A mí no me ha dado Yo lo he visto Yo lo he visto Que a mí tampoco me ha dado ¿Qué dices? Que no, que no, que no Y ahora toca Ahora toca el de la escalera No puede ser Me está matando los pollos Yo cogí el pipan Que no te mate ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado, Paco? Toma, tonto Cojín, cojín ¡No! Cojín No, tío O sea Es que ¿Qué hackers son todos? Que me ha matado ¡No! Que mal Has muerto No puede ser, eh Cojín Esto no Esto no Yo 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 quiero ver el contrato, eh De 50 sombras de Minecraft No